Hola, soy Mónica, hace casi un mes me diagnosticaron diabetes. ¿Diabetes? ¿Hace un mes? Sí. ¿Hace un mes? Me han dado metformina, sí. ¿Cuánto de diabetes más o menos tenés? No es mucho. No es mucho, yo lo tuve en el embarazo hace 12 años, hice una diabetes gestacional. Hice la dieta, se me fue y ahora me apareció de vuelta. No alto, pero sí, más de 200, 270, 250. Estás con un poco de diabetes. Sí. ¿No? Y tengo mucha estuforada de calor de la menospausia. Bueno, ya vamos a ir. Le voy a pedir silencio, chicos, así podemos escuchar. Hoy vivís, ¿tenés familia? Sí. ¿Pareja? Sí. ¿Hijos? Sí. ¿Viven todos juntos? Vivo con mi hija, una hija sola tenemos. ¿Una hija? ¿De qué edad más o menos? Mi marido y mi hija tiene 12 años. 12 años. Si yo te digo algo, vas a tener que, porque vos levantaste la mano, ¿no? Insistí, te vi muy insistente. ¿Es el momento de...? No, porque tengo mi abuela, mi mamá y muchos hermanos míos diabéticos. Bueno, bueno, pero está bien. Sí, sí, sí. Ellos viven... Vos heredás el programa emocional. Usás ese recurso emocional para tratar de adaptarte a una situación que hoy no podés resolver. Y es por eso que está la diabetes como una fase de adaptación que sería un programa biológico de supervivencia a la diabetes. Entonces, estaría la diabetes solucionando un conflicto específico. Hoy estás en una situación hormonal en donde aparecen los calores. Sí. ¿Vos sabés por qué el cuerpo está expresando los calores? Porque tengo las hormonas... Bien. Se están equilibrando las hormonas femeninas y masculinas. Estás como en tablas hormonales. Es una situación, podríamos decir, cíclica, en la que nuestro inconsciente nos recuerda que es el último llamado de la madre naturaleza. Sí. A la reproducción. Sí. Vos podés tener hijos, dos hijos, diez hijos. Pero estás en un momento de tu vida en el que tu inconsciente te está haciendo un llamado a la reproducción. Es como si fuera el último llamado a la reproducción. Se equilibran las hormonas femeninas y masculinas. Vos te volvés un poco más masculina. Y eso hace que sientas una resistencia más repugnancia. Y tratás de evitar un combate. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el combate puede estar en una relación íntima. Oye, tu marido lo podés adorar, lo podés querer, lo podés amar. Pero como estás en tablas hormonales, estás sintiendo un cierto rechazo. Es lógico y normal que la mujer viva esa situación de resistencia más repugnancia. Ese es el programa de la diabetes. Evito a la autoridad. No significa que alguien sea la autoridad, pero vos lo vivís como una situación de autoridad. Es como si en este momento de tu vida tu yo es atacado por un exceso de autoridad. Y ese exceso de autoridad lo podés sentir en la parte íntima también. Y es el momento en donde vas a sentir que estás en combate. Es como si el sexo fuera un combate en este momento de tu vida y no era lo que era antes. ¿Por qué estás pasando por una situación de menopausia? Los calores, ¿para qué sirven? Para desvestirse, sacarse la ropa. Para desvestirse y sacarse la ropa y reproducirse. Obviamente que no lo vas a hacer por una cuestión cultural. Pero biológicamente eso es lo que busca tu inconsciente. Cuando pasamos por esas situaciones hormonales, es lógico que haya una cierta resistencia más repugnancia. La resistencia es más masculina. La repugnancia es más femenina. Vos estás teniendo hoy más resistencia y repugnancia. ¿Alguna vez sentiste que se acabó la dulzura en la familia? Sí. ¿De quién? De mi marido. De tu marido. ¿Cuándo sentiste que se acabó la dulzura de tu marido? Y cuando mi nena tenía más o menos cuatro años. Bien. Ahí está el programa. Ahí sentiste por primera vez en tu vida la casa dividida en dos. ¿Me explicó? Sí. O sea, es una emoción que te guardaste en ese momento, que no pudiste expresar y que no dijiste. Y que al día de hoy está sin expresar. No lo has dicho todavía. Lo dice tu diabetes hoy. ¿Cuándo pasó esa situación en tu familia? Te lo guardaste. La casa se dividió en dos. Mirá, la palabra diabetes significa separación en casa, en el hebreo. Has vivido una separación en tu casa, a nivel familiar. Anteriormente has vivido otra situación. Viste que te viene como una emoción, ¿no? Anteriormente has vivido otra situación de separación en casa. No es la primera. Ya has vivido anteriormente esa situación en tu clan familiar original. Sí. Y a través de los ciclos biológicos, celulares memorizados, volvés a revivir nuevamente la misma emoción. Es decir, que hace cuatro años atrás volviste a revivir la misma emoción que ya te habías programado hace mucho tiempo atrás cuando tuviste tu primera desunión familiar. Y esa es la razón por la cual hoy te guardás, te callás y no decís las cosas. Porque tenés miedo a la separación. Estás evitando decir cosas por evitar una separación, aunque no ocurra la separación. Pero es una forma de evitar la separación, es callarse y estar listo para el combate. O sea, que en el fondo lo que queremos evitar es la separación familiar. Eso te afecta mucho a vos. Una separación familiar te afectaría mucho porque ya la sufriste anteriormente. Entonces, cuando no se dicen esas cosas, uno está listo para el combate, evita la autoridad, todo solo por evitar la separación familiar. Porque hubo en algún momento una casa partida en dos. Entonces, hasta incluso en estas situaciones hormonales, en donde aparece la menopausia, también en la parte íntima se puede presentar esta situación en donde la mujer ama a su marido, lo quiere pero siente como una resistencia y rechazo. Es decir, no quiere tener relaciones sexuales, lo vive como un combate. Entonces también no habla y no dice y no expresa. Todo por evitar una separación. ¿Vas cuenta? ¿Y qué hay que hacer? ¿Hablarlo? ¿Decirlo? Se puede llegar a un acuerdo de intereses. Porque yo no puedo decirle a tu marido, señor, déjese de embromar, usted no la molesta a su mujer. No. Eso no es una solución. La solución es llegar a un acuerdo de intereses porque estás viviendo una situación hormonal. Porque si no hablas y no decís, no va a decir tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Va a expresar la diabetes. Entonces, si se habla y se expresa y se dice, lo más probable es que comiences a sentir un cierto alivio interno. Entonces ya cambia la forma de ver las cosas. El otro cambia también porque ha visto que vos fuiste una persona sincera en ese sentido. Y cuando una persona habla, dice, y la otra se entera, y hablas con tu corazón, entonces todo lo bueno va a ocurrir. Porque se está expresando, se está diciendo y se está liberando emocionalmente la situación. Si no, vas a alimentar emocionalmente a tu marido y él te va a alimentar emocionalmente a vos. Porque él no sabe que vos estás sintiendo eso. Entonces, él te hace vivir tu propio conflicto y vos a él le haces vivir su propio conflicto. Los dos son espejos. Pero de momento que una persona comienza a expresar sus necesidades insatisfechas y comienza a decir lo que nunca le dijo a nadie, a partir de ese momento el cuerpo reacciona. Y ella no tendría más razón de ser una diabetes. Fíjate que la insulina representa la autoridad. Es la que lleva el carburante a todas las partes del cuerpo. Por alguna razón no lo está haciendo ahora. Porque la insulina representa la autoridad. Es el padre. Es como si la insulina dijera en este momento en tu cuerpo, no voy a llevar las municiones al frente. Porque vos estás en combate. Entonces te las dejo a vos a las municiones. Y ahí es donde se retiene el azúcar en sangre. Cuando se retiene el azúcar en sangre, aunque sea mínima, es porque tu inconsciente te propone las municiones, que es el azúcar. Decís, bueno, toma, acá tenés las municiones. Qué mala. Porque vos estás lista para el combate. Cuando se soluciona el conflicto, que se habla y se dice, y se llega a un acuerdo de intereses, y ya no está más ese estrés, la insulina comienza a llevar el carburante a todas las partes del cuerpo en forma natural. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.